Hey muy buenas a todos aquí Shoki Comentando y bienvenidos a un nuevo episodio de Desafiando a los Suministros Como siempre tenemos 3 suministros aquí Y bueno recordaros que mañana haré en Twitch un directo abriendo no suministros sino cajas de Counter Strike Que las armas están valoradas en dinero real, abriré unas 40 o 50 cajas así que os espero en Twitch El enlace al directo está en la segunda línea de la descripción vale, además os regalaré códigos y todo eso Así que mañana a las 8 de la tarde os espero en el canal de Twitch para abrir cajitas y para regalar códigos Así que vamos a abrir de momento Suministros en Call of Duty, ya sabéis lo que nos toque, jugamos con él en contra de todos y a intentar ganar Así que vamos con el primero y tenemos un armamento de Marine, con esto no podemos matar así que seguimos buscando arma Sin problema, corre a justicia de Atlas y pantalones, tampoco podemos matar con esto Así que por último, dame un arma por favor, exo con justicia de Atlas y armamento líder del KVA Pues chavales no tenemos arma así que lo que voy a hacer es comprarme aunque sea un avanzado vale Y jugaremos con lo que me toque en ese avanzado ya que pues no voy a jugar a cuchillo vale Muchos me pedís que juegue a cuchillo en episodio pero en este juego es muy difícil jugar a cuchillo porque la gente da saltos y tal Y a la mínima que, o sea los contra todos son muy rápidos, no da tiempo a ganar la partida a cuchillo Entonces voy a comprar un avanzado, lo abro y jugamos con eso Bueno chavales ya lo tengo por aquí, ya os digo que es que a cuchillo igual intenté en un vídeo que no sea dentro de esta serie Pero es que es muy difícil, lo intenté alguna que otra vez en plan para hacer la coña, para probar y tal Pero este juego particularmente es muy difícil, sí que es verdad que en Black Ghost 2 y en otros Call of Duty Y incluso creo que en Ghost he ganado en contra todos a cuchillo pero es que aquí es muy complicado por el tema de los saltos y todo eso, no Así que veamos que nos da este suministro avanzado Una M1 Coil, una A45 y las botas Pues va a ser un episodio en plan un poco mierda, no? Porque la láser esta, bueno, tiene más precisión, no está mal pero es bastante mierda Y este NA45 yo creo que lo que podemos hacer es, aunque sea hacer la Kill Camp con él A ver lo que podemos o no podemos hacer Vamos a hacernos una clase y vamos a por la partida Bueno pues aquí estamos dentro de una partida, en el mapa de Horizon, con el arma láser Y con de secundaria tenemos el NA, recordad, el francotirador este de Pepos Obviamente con eso no puedo ganar una partida entera porque me revienta Bueno este arma, para ser una láser, como le sube precisión no está nada mal, no se mueve mucho Y realmente se agradece que sea bastante precisa en ese aspecto Están los dos muy tocados así que matamos a los dos, buen robo ahí Estoy desde aquí arriba para controlar el mapa, la verdad es que desde aquí arriba mientras no me suban está bastante bien Otro que robamos por aquí, a ver si sale ese que está por ahí A ver, madre mía, estoy aquí haciendo el camperete pero supremo, vamos Me van a matar por la espalda creo, si se muere este estaría bien Y creo que por aquí había un tío Eso no lo he podido robar porque la mata al otro Ya veis que es un poco Joder macho, me cuesta girar Es un poco floja de en cuanto a... ¿Cómo se llama? En cuanto a daño a veces, como le baja el daño pues hay veces que un poquito lejos ya le cuesta matar Y bueno pues se nota de vez en cuando ¿Está bueno debajo? Estaba oyendo las chispillas, voy a salir de aquí ya Vale este es el que es último prestigio, va 5-0 Yo estoy matando más rápido que él porque está bien colocado Me he colocado ahí más que para campear porque hay buenos respawns Este tío es bastante bueno, vamos a por él No quiero que se saque rachas porque si no va a avanzar él mucho más rápido Hostia ahí me ha reventado, estaba muy tocado yo ¿Es bueno disparar con el láser de cadera? Muchos me lo preguntan a veces y digo que sí Es bueno disparar con el láser de cadera porque suele ser bastante precisa Pero bastante recta ¿Veis? O sea de cadera no está mal De vez en cuando está bien disparar de cadera porque son bajas que pues como no llevo culata Me gusta, el láser me gusta llevarlo sin culata Se me ha escondido el cabrón ese A ver voy a dar la vuelta por aquí Este le he perdido, aquí, aquí Además con mi sensibilidad es mucho mejor disparar de cadera Porque como estáis viendo a veces me quedo trabado Porque no me da tiempo a girar con la sensibilidad que llevo Este que está aquí arriba Me lo he llevado gratis porque estaba muy tocado Y este que está aquí, ah casi Bueno vamos bien, vamos ganando, lo que pasa es que ese tío Me tengo que dar un super precisa, le tengo que jugar muy agresivo Porque ya veis que el tío mata muy rápido O sea, el tío es bueno, es el último prestigio Sabe jugar, mata rápido Es este además, le hemos pillado con las manos en la masa Persiguiendo a un enemigo Perfecto, además nos llevamos la doble baja Y tenemos una ahí arriba Que con el arma láser con más precisión nos lo llevamos fácil Menos mal, aunque le baje daño Por lo menos sé que no se mueve tanto como tras láser Y de momento pues estamos ganando al chaval este Que ya os digo que El tío no iba mal, le hemos jodido un poco la partida Que tiene que tocar las narices Que un tío con una láser te joda la partida Voy a quedarme aquí un poquito esperando Parece que por aquí viene uno Ya veis que mi zona favorita ahora mismo del mapa Es esta porque sé que Mira además está ahí el tío El del último prestigio, lo acabo de ver Es mi zona favorita del mapa Ah, me pilló Porque, ah se ha puesto la obsidian eh Te ha puesto la obsidian eh Se ha picado, se ha picado, se ha picado Se ha puesto la obsidian porque se ha picado Vale, tenemos que darnos prisa Porque la obsidian está muy OP Y nos gana fácil Eh, esta zona hay muchos respawns Por eso me veis que estoy todo el rato en ella Opa ¿Este es el de la obsidian? Sí Puta, seguro que iba la obsidian Míralo, ahí está Se ha picado y se ha puesto la obsidian Uh, se pica el nene Se pica el nene ¿Quieres que me la ponga yo campeón? Míralo, está ahí creo Creo que se la han cargado No, no se la han cargado, no Voy a quedar aquí Porque sé que esta posición me viene muy bien a mí Me viene que flipas Por aquí ha nacido un tío Creo que va a bajar uno por ahí No, se ha dado la vuelta Está ahí Pero no me voy a centrar en ese No me gusta centrarme en uno en el contra de todos Porque si no la cagamos Bien, ahí tenemos otro Me lo han quitado por... Ah no, se han matado entre ellos No, me lo han quitado por la espalda Se han matado entre ellos Y luego este Me lo ha quitado Voy a dejar que te cures ¿Dónde ha ido? ¿What? ¿Habéis visto en el que en algún momento el tío se ha ido de ahí? ¿Dónde coño ha ido? Yo no lo he visto O sea, pensaba que estaba... Que seguía escondido ahí Me está empezando a remontar el cabrón este Que se ha puesto la obsidian El pifón Me toca la moral Uy, le maté Bien, debería empezar a moverme un poco más rápido Si quiero seguir matando Acabo de ver uno por allí A por él Tengo uno detrás No sé dónde exactamente Pero tengo uno detrás Puta obsidian de mierda Le he reventado, tío Al retrasado Solo le saco una baja, eh Tengo que aplicarme bastante ahora Vamos, vamos Vamos a irnos un poco de esta zona Que me han dejado muy rojo Y sí que hay ahí bastante gente No, no me mates, no me mates Oh, qué buena Esquivo la muerte y encima me llevo una baja Y me llevo dos Qué buena Espera, que me disparan por la espalda Hacemos el lío Vamos, otra Madre mía Ahí hemos sacado una ventaja que flipas Lo he hecho muy bien, tío Yo he tenido suerte también También hay que decirlo así Lo he hecho bien y he tenido suerte Otro más para mí Perfecto Me estoy despegando de él Cinco bajas Madre mía Que te hagan una láser a una obsidian Yo me jubilaría campeón Y encima este es el último prestigio A ver Sigamos Por aquí hay gente siempre Y además he visto a uno Aquí te estás Este respawn también es muy típico Muchas veces cuando suelo jugar a este empa Me quedo por aquí Y es porque ya veis que nacen mucho En esta zona también Vale, otro para mí Tiramos el PEM Ah, que cabrón me ha venido Ese es el de la obsidian Ahí está Toma obsidian ahí Te reviento Venga, vamos a sacar el NA Y hacemos la última baja Eh... Hostia Se le ha clavado la primera Pero la segunda no le he dado Hubiera sido muy humillante Que le gane yo Con el... Directamente matándolo a él Bien, vamos a acercarnos Eh, ¿por qué no explota esta mierda? Joder, que asco de francotirador, tío Por favor Vamos a intentar hacerlo bien Vale, voy a asegurar la baja Porque estoy intentando hacer de salto Para que exploten las balas contra el suelo Pero no sé por qué no explotan ¿Son de fogueo o qué? Nada, tío Al final me bananán Por intentar matar con la mierda esta Ya verás Me daría rabia Porque el tío No es malo Joder, y me lo quitan Encima han explotado Vale, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Encima le... Creo que le he matado a él No sé si era el que tenía la espalda O el que... O el que le he matado Creo que el que le he matado no Porque ha sido un poquito lento Pero qué mierda de francotirador O sea, no... Es imposible que gane una partida Contra todos con esto Pum, pum Bueno, pues finalmente le hemos Metido un pepazo al último Hemos ganado al señor Picón Que ha empezado jugando Con un arma mierda Pero se ha tenido que poner la obsidian Para intentar ganarme Y no ha podido Duelo épico De prestigios últimos Así que lo he dicho, vale Espero que os haya gustado Y si os ha gustado el mejor Vuestro me gusta Favoritos Y suscribirse para más Adiós Encima se ha marchado en la lobby Que pringao Vete fuera, hombre